No, no, en el costado no, por si no se sube de costado ¿Se ve? No, no se como diríamos Se va con música de fondo y todo ¿Anda con todo? Si Se va con todo La playa está filmando el centro Avenida Andrés Lindo ¡¡¡億ed!! ¿¡¡借ens, Twitmosa, Twitmosa!! Por Leái y sus videos www.ornelabonchales.com.ar ¡No, estupido! ¿Qué es lo que te gusta? Lo importante es que sea ¿Se acuerda? Quiero la canción ¿Se mata eso? 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 ¡Qué idiota! ¿Por qué ese atropellado lleva a todos sus manos? ¡Está ahogado! Y no, allá volvió de muestra Si, no sabe que cada sucede ¿El final es el tuyo? ¿El final es el tuyo? ¿Después le pasas por Youtube? No, después llegas a bailar en la playa ¿A dónde vas a bailar? En la playa ¿A dónde vas a bailar? De un lado Pasa mucho para la playa ¿A la playa? ¿Qué es la playa? ¿A la playa? ¿Qué es la playa? O sea, de la playa ¿Te mañale? ¿Qué es tu hermana? Esto es Misiones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no tengo nada de eso ... ... ... ... ... kmiren ... ... ... ... ... Bueno, venga a apurarle al sol de no salir a 7 de la tarde